Muy buena gente acá en Naruto de Lama 929, en un nuevo de Play The Payday 2. Y bueno gente, seguimos con esta miniserie que estamos haciendo de tutoriales de atracos, No War King Claro, que el último nos salió medio mal, pero este es ucraniano y... Aunque sea... ¿Cómo se llama esto? Aunque sea... Va de curro profesional, lo vamos a poder hacer porque somos pro. Y bueno, como ven, hice la infamia... No somos pro, eh, lo digo de broma. Como ven, hice la infamia, no tengo casi nada, ven, perdí la mayoría de mis armas, incluida la sierra. Que la voy a extraer bastante. Pero ya la voy a volver, ven, no tengo... Tampoco tengo la Deagle, que también la tenía. Y tengo esta, y bueno, vamos a ir con este tutorial. El ICM no lo tengo mejorado, así que vamos a tener que jugar con suerte. Y bueno, eh, ¿por qué te cuento esto? Bueno. Y el equipo es este. El fusil CAR-4, si en ucraniano no hace falta la sierra, como en tienda de diamantes, que sí la necesitamos. Así que podemos llevar este, o el AMCAR si queremos, yo voy a llevar el CAR-4, porque tengo una mejora en ese, que hace que... Ven, acá. Que hace que me dé más ocultación. Eh, la crosskill, o cualquier pistola que les guste. Eh, yo, a mí me gusta mucho la crosskill, lo pueden llevar las chimanos, y lo que les preocupa es la detección. Y, eh, o la vernet también, que da menos detección, pero yo prefiero la crosskill. Eh, esta de armas, bueno, de armas cuerpo a cuerpo no hace falta que yo les diga cuál. Son casi todas con poquita detección. A mí me gusta mucho esta, pero aparte de no tenerla... Cosas, de no tenerla desbloqueada por la infamia, eh, me baja la ocultación, me sube la ocultación. Voy a la amenaza, y, bueno, yo voy a llevar a la culata, porque la tengo mejorada, pero, perdí la mejora, pero me sigue gustando. Y, este, traje sin armadura ni nada. Y a la hicieron. Así que vamos. El Hawksud, uy, esperen que les tengo que mostrar esto, de que... Tengo un nuevo HUD, que voy a dejar el link acá abajo en la descripción, ven. Ven como el circulito que se me pone, aparte del Hawksud, tengo este HUD que realmente es buenísimo. Después les voy a mostrar los cambios con... Uy, detector de metales. Uy, pero le estoy hablando y estamos en un tutorial. Bueno. Eh, que no hay ganado. Ah, uy, perfecto. Bueno. Gente, en esto lo que necesitan más que todo es tener paciencia y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque primero con el guardia de acá, que está acá, ven... Esperí. Tengo que tener cuidado porque, me acuerdo que está ahí, si... Vamos, 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 ¡PA! Perfecto. A ver. Ahora, contestamos al busca. Ven, ven, miren, es como todo alambre de Pugas, el circulito. Es realmente, me encanta este HUD. Voy a dejar el link acá abajo en la descripción, así lo pueden descargar. Eh, bueno. Entonces, vamos por acá. Y tenemos que tener cuidado con este guardia, y de paso, si estamos acá, podemos desactivar esto de acá. ¿Cómo? ¿Cómo viene el sensativo? Bueno. Esta vez, vamos a abrir esto. Bueno, esperen, esperen. Esta parte es muy importante y realmente recomiendo que la... Ven, acá. Acá tenemos que tener muchísimo cuidado con este guardia. ¿Por qué? Porque es el que controla las cámaras y aparte... Eh... Aparte, bueno, el que tiene todo, ven. Pasa acá y nos descubre todo. Hasta, miren esto. No podemos quedarnos acá porque si pasamos la lena... La lena. La lona. Ven, no, ven, no, ven. Uy, gracias al cielo. Bueno. Eh, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y lo que hace la gente es abrir el... El... El aporte... Uy, sí. Esto es para el detector de metales que hay ahí afuera. Si toca el detector de metales va a sonar la alarma y la van a cagar. Güey. De que... La gente suele abrir por ahí, pero yo recomiendo abrir acá. Porque acá es menos probable que sospeche. Porque... Sospecha menos rápido. Porque allá tenés que tener unos reflejos increíbles para abrirlo de allá. Porque rápidamente cuando la abrís lo tenés que disparar y tiene que ser certero todo el disparo. Cambio. Si la abren de acá, ven. Les doy un poco de tiempo. A ver. Tomá. Por eso, mucho cuidado. Porque si la abren de acá, cuando está ahí, van a tener que darle una ráfaga de tiros. Y cierran un solo disparo. Eh, la cagan. Porque el tipo puede disparar y llamar a la policía. O también puede llamar a la policía del solo. Que también es muy rápido. Güey. Con esto ya tenemos las alarmas desactivadas. Acá podemos ver las... Las alarmas. Las... Las cámaras desactivadas. Disculpen mi mascota ya. Güey. Esto. Y tenemos que poner el taladro. No, sé que yo tenía la habilidad para abrir... Para abrir esto con las manos. Pero... Como la perdí. La perdí con la infamia. Es buena la infamia, eh. Da... Aparte, te pierden las habilidades. Pero... Es... Es bastante favorable. Acá. Ven. Ya conseguí algunas habilidades. Me jugué. Me parece que era un... Una joyería que me jugué en deseo de muerte. Que joyería es lo mismo que... Que esto ocurre en el que... Esto de ucraniano. Pero es un poco más fácil. Esto de ucraniano tiene cámaras. Tiene... Tiene cosas que le dificultan más. A ver. Perfecto. Lo único malo es que acá no hay joyería. Bueno, está esta. Ahí, perfecto. Uy, el taladro. Y lo que tenemos que hacer acá es encontrar la tiara. Y después cuando vayan a un rush... Yo siempre recomiendo... Yo en esta no lo voy a hacer para que no se aburran. Pero yo siempre recomiendo... Abrir estos dos taladros. Uy, que ahí no... Yo siempre recomiendo abrir estos dos taladros. Y... ¿Qué es eso? Bueno, que no me deja terminar. Abrir estos dos taladros. Agarrar las cosas. Y después, recién... Ir a hacer el rush y bajar a los civiles. Pero... Yo lo voy a hacer acá porque si no se van a morir. Está bien. A ver, vamos a romper los vidrios. Porque ya tenemos una vía de escape. Y... Vamos. Este diciembre lo tengo mejorado. Es el primer... Es la primera fase. No sirve para nada, básicamente. Pero solo sirve para cubrirnos. A ver. Dale, al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo todo el mundo. El suelo, ¿ven? Esto está desactivado. Acá, al suelo, al suelo. Acá, perfecto. Sí, me compré la habilidad esta que teníamos de... De comenten 4 en nuestro suministro y de atar más a los civiles. Y otra que también conseguí fue la de... ¿Verdad cómo se llama esto? Ay, no me acuerdo. Que es como... Ah, sí, estás a interactuar más rápido con las bolsas. Este... Lo peor es que necesito otra más que... También me gusta mucho. Que es la de... Llevar el doble de... De bolsas para cadáveres. Bueno, está bien. Vamos a arreglar este taladro de acá. Y ven, ven, ven. Ya casi está todo hecho. Vamos, que si este tutorial me sale bien festejo. Vamos. G para cancelar la interacción. Uy, otra gente. Otra gente. Está por decir otra gente cosa. Bueno. De que otra cosa, gente. De que... Una cosa de que portaron ya a visión en su canal. De que... Tanto él como yo. Bueno, no es multijugador eso. Pero vamos a empezar una nueva serie. Que es la de... Gabe, no me acuerdo el nombre. Que es una parodia. Que hizo Gabe Newell de Valve. Que aprendió a contar hasta que Gabe aprendió a contar hasta 3. Y sacó el Half-Life 3. El... El Team Fortress 3. Y el Portal 3. Todo eso. Y que... Y que está en Steam Greenlight. Es completamente free to play. Y tanto él como yo. Vamos a empezar esa serie. Porque son fanáticos de Gabe Newell. Aguante Gabe Newell. Que raro. Este ya se descompuso como 4 veces. Y ese no es ninguna vez. Bueno. Y... Y le voy a dejar también el link acá abajo de Steam. Para que lo boten. Y que... Y que pueda salir, ¿no? Está en Greenlight todavía. Pero es completamente free to play. Y si termina... Ay, Dios mío. No, no, no. No se me va a pasar nada. Y todo eso. Esperen que agarren los taladros. Que los taladros son más importantes acá. Acá. Perfecto. Acá. Que siempre la tiara suele estar allá. Pero... También hay posibilidad de que aparezca acá. Está bien. Vamos a ir... Con esto. Que es... Las joyas. Ven, ven. Tengo la idea de interactuar más rápido. Y aparte la de correr más rápido con la bolsa. Vamos a romper esto. Y de tirarla más lejos. ¡Ya! ¡La entra! ¡Sí! Uy. También tengo... Me compré un montón de habilidades re locas. Porque hice... Empecé a nivel 0. Hice una... Una joyería. Que es lo que menos da. En deseo de muerte. Y... Y ya subí a nivel 27. O sea, es increíble. ¡Uf me! Ahí, perfecto. Es que no me gusta romperla con las balas. Porque... Es retroceso y todo. Está bien, está bien. Vamos con la... A ver. Lo tengo que matar. Me cago. Ahí, perfecto. Vos quedate ahí. Tiramos esto. En realidad, a mí me gusta ir. Dejándolas ahí. Porque me siento con más de película. Este tipo no vio nada. Bueno, está bien. Que no vea. Mejor. A ver. Vení, vení. Vení, vení. Cosas, cosas, cosas. Uy, perfecto. Ya se abrieron los taladros. Ahora voy. Esperen que estoy agarrando esto. Vamos, vamos. Que este tutorial me salga bien. No como el otro de que... Bueno, fue fallido, pero... Próximamente cumplió la función. No me expliqué todo... Todo eso. Si no está la caja fuerte, podría... ¿Qué? ¿Pero la tiara? ¿Dónde está 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 la tiara? Acá, la tiara. No, mirá. Acá, perfecto. Tengo la tiara. Pero, o sea, me voy a quedar agarrando la plata. Es de estúpido agarrar la tiara e irse. Aunque sea medio casaso web. Pero yo, básicamente, terminamos con el tutorial, ¿eh? Ya hicimos todo. Esperen, gente. Una cosa. Este video seguro lo estén viendo después del video de The Wolf Among Us. Y para explicar esto, que en el The Wolf Among Us lo dejé en la descripción. No dije chau chau, gente, como siempre suelo decir. Porque... En realidad, el video completo fue como de... Fue como de 48 minutos y lo tuve que cortar a la mitad y subir las dos partes separadas. Y entonces... No, no dije eso. Como no quería que el gameplay quede tan largo y que no se canse. Lo corté en dos partes. Pero por eso es que lo dije chau chau, como siempre suelo decir. Está bien. Agarramos la joya, después de explicar todo esto. Y... Vamos por... ¡Ajaya! ¡Vamos! ¡No! Va, quedó arribada del costo. Ese timbo del que está ahí ya se fue. O lo mataron los bots. Se lo comieron. Vamos a romper esto. Es divertido. Perfecto. Perfecto. Acá dame esto. Más joyas por acá. Joyas copadas. Y... Listo. Está bien. Ya puedo escapar pero... Me voy a quedar con las joyas. Porque quiero joyas. Vamos a romper esto. No, 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 no. ¡Esto es policía, no! No. No. Moriste vos. No. No. Me cago en todo. Bueno. Terminamos el tutorial bien. Vamos, vamos. Corramos. Corramos, 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 corramos. Vení, vení. Vamos, vamos. Ya fue. Ya fue con la plata. No. Bolsa de mierda. Yo no me voy sin esa bolsa. Le aviso. No. Un tutorial medio fail. No mucho, pero medio. ¿Qué mierda pasó? No. No, esta cosa no. Bueno, está bien. Vamos, vamos. Uy. Es la primera vez que voy con Rush. Bueno, no es la primera vez, pero... Besh. No es la primera vez, pero... Siempre... Vamos, gente. Vamos con Rush. Rush. Aguanta el Rush. Ah, acá los puños americanos. Y... Rush. Hoxhood initialize. Bueno, ya fue. Rush. Aguanta el Rush. Rush, para los que no separe, es este coso raro de... De coso. Rush. Mueren. Aguanta el Rush. Uy, no. Encima acá están los Bulldozers. Ah, ayúdame. No. No me gusta. Uy, como lo maté. Vamos, vamos, vamos. Ayúdame. Suerte es que tengo los bots y los bots son invencibles. Vamos, vamos, vamos. Eh, vos. ¿Qué te metes? Aguanta el Rush. Ahí, perfecto. Hay que recargar, recargar, recargar. Perfecto. Aguanta el Rush. Al diablo con el Steel. Uy. Ah. La furgoneta, la furgoneta. La, perfecto. Vamos a usar primeros auxilios y nos vamos a curar. Perfecto. Ah, encima hay una nueva furgoneta. Porque yo siempre me suelo... El Rush que siempre se escapa el helicóptero, los chabones. Pero acá se va en el furgoneta. Parece que sí. Morí, morí. Ay, perfecto. Uy, uy, uy. Uy, ¿de dónde salen tanto? Aguanta el Rush. Eh, rápido, rápido. Cargamos, cargamos, cargamos. Eh, bueno. Vamos a poner un poco de vida. Acá, a ver. Curamos. A ver, uy. Realmente me gustan mucho más estos botiquines que la pistola esa médica. ¡Mueran! Ahí. Dale, ayúdenme. ¡John Wick! Vamos, John Wick. Se reviví. Dale, que tenemos a Dragon. Que Dragon es pro. Sí, voy a volver. ¿Qué haces acá? ¡Soltá mi bolsa! Vos también. ¡Vamos, vamos! ¡Rush! ¿Qué pasa con la bolsa esta? ¡No, no, no! ¡Taser no, taser no! No me gustan los tasers. Esto, un taser. No, me... ¡Ah, no! ¿Quién es vos? ¿Vos sos, hijo de puta? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que se hace! ¡Vamos, que se hace! ¡Vorí vos! ¡Vue, puño americano! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma vos! ¡Dale, ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Un taser! ¡Ahí, perfecto! ¡Pero no me van a ayudar! ¡Ahí! ¡Ayúdenme! Yo lo voy a ir... Yo lo voy a ir... Yo mato a distancia con la escopeta. ¡Pero no! ¡Ayúdenme! ¡No sabes lo que es ayudarme! ¡Pero qué! ¡No! ¡Es la primera vez que he pecado con bots! ¡Dale, Dragan! ¡No! ¡No! ¿Qué hacen? Ya perdimos. Ven, no se confíen en los bots. ¡La puta madre! Y bueno, gente, vamos a dejar gameplay hasta acá. Deslikes si les gustó por el nuevo tutorial fallido, pero con Rush. Y, güey, gente, like para más los tutoriales estos nuevos de los que fallamos, pero explicamos las cosas. Güey, gente, chau. Chau, chau. No, 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 esperen. Me olvidé de comentar una cosa. De que descubrí cómo poner la camarita esta copada. Y puedo grabar con un USB. Pero nada, por ahora no. En algún especial o algo lo voy a hacer. Pero por ahora no. Y bueno, gente, chau, chau. Like y por el tutorial. Por Rush.